Con la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estadales de Estados Unidos, comienza a registrarse también una movilización en localidades turísticas que coincide con el inicio de las vacaciones de primavera. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, contabilizó 5.200.000 viajeros en diversos aeropuertos de la nación durante una secuencia de cuatro días, el número más alto en cualquier otro periodo durante la pandemia. El viernes pasado vimos más viajeros pasar por nuestros aeropuertos, por encima de 1.300.000. Esta es la mayor cantidad de viajeros que hemos tenido en un solo día desde el pasado mes de marzo, antes de que la OMS declarara la pandemia mundial. Hemos visto imágenes de personas disfrutando de las festividades, de las vacaciones de primavera sin tapabocas, todo esto en el contexto de todavía 50.000 casos por día. Por otra parte, los expertos afirman que para finales de marzo o inicios de abril, la variante B.1.1.7, mutación del coronavirus identificada por primera vez en Reino Unido, será el linaje predominante en Estados Unidos. No se distribuye de manera uniforme en Estados Unidos. Tenemos el B.1.1.7 reportado en 50 jurisdicciones, y eso solo se basa en lo que estamos evaluando y secuenciando en algunos estados. Florida y California es hasta un 25%. En otros estados es más bajo. Nuestros modelos actuales proyectan que para finales de marzo, principios de abril, B.1.1.7 será el variante dominante. El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca teme un retroceso de la mejoría registrada en la declinación de la curva de nuevos contagios. Instan a mantener las restricciones mientras se alcanza la vacunación de toda la población. José Pernalete, Voz de América, Miami.